Los tres credos. Realizamos esta oración con mucha fe, Padre, Padre Dios, Padre Celestial. Te pedimos de todo corazón que nos des fortaleza, nos ayudes a pagar las deudas, nos des salud, nos des bendición, nos da prosperidad, que nos ayudes a salir adelante, que nos des la fuerza, el valor, también la alegría de poder vivir con nuestros familiares, les des salud a nuestros familiares, les des salud a nosotros, nos cuides de toda enfermedad. Señor Dios, te pido de todo corazón que hoy día me ayudes y me des fuerza, me des muchas bendiciones, me des mucho trabajo, me des mucha prosperidad a mí, a mi familia, a todos los que están oyendo esta oración. Te lo pido de todo corazón, Dios Padre Celestial. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resolución de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resolución de la carne y la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resolución de la carne y la vida eterna. Amén. Si te gustaron nuestras oraciones, apóyanos con un like y únete a nuestro canal. Si te gustaron nuestras oraciones, comparte.